Ostras, espérate, tengo un montonazo de pasta por gastar Pero claro, o sea, lo tengo ya todo casi comprado Va, pasando Eh, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Vale, perfecto, quiero un coche, eso es Me encanta, eso sí, cuando vas de copiloto, tío, en las furgonetas puedes en plan sacar el cuerpo y poner a disparar, mola un montón Pero avanza Pañero, vamos ¿Dónde va, tío? Ah, vale, que está aquí, vale, 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 me da culpa Vale, pues... Ahí está, vamos a ponerla aquí, perfecto Ah, vale, 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 la pongo, la pongo, perfecto, que me cubran, eso es Eh... ya os digo, si podéis ver el vídeo, agradecería un montón, chicos, que simplemente es darle a un botón Después también subiré algo con Sergio, seguramente Sí Espero, y si no, la verdad es que no sé qué tendréis, pero bueno, algo se me ocurrirá He comprado un arma, tío, con la pasta llegando ¿Sí? ¿Cuál? No sé, una nueva Madre mía ¿Eh? ¿Has salido un tío volando? Mira ahí, tío Toma, chaval Headshot Headshot A esa distancia, chaval Otro, chaval Este arma es la hostia Es la leche, este arma Vale, cuidado que había otro Hay otro, hay otro, hay copiloto Ah, pues no, no, no había otro Otro Bueno, 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 bueno Increíble, increíble ¿Qué? Otro, otro, otro La pared, ¿cómo me mata el tío ese? En fin, ¿qué opinan del FIFA 15 en los trailers que dio EA? Más de lo mismo, ya está, punto Más de lo mismo Sí O sea, es que no se puede describir de otra forma O sea, es un juego de deportes, tío O sea, más de lo mismo Los únicos que a lo mejor hay diferencias son en los de tenis, tío Sí, igual, sí Bueno, también hay diferencias aquí, pero ya son mínimas Pero es que los de tenis, tío, salen una vez cada tres años Pero es que los FIFA's, tío, todos los años es en plan No cambia nada Cambian más los Call of Duty Y eso ya es decir Vale, cuidado Hostia, chaval, qué racha me he hecho en un momento, tío ¿Ves? Y ahora yo me quedo pensando Ahí estaba, dónde está la bomba No veo ni Dios, en serio Ahora mismo yo tampoco Bueno, lo he matado ni así ni cómo Eso, por ejemplo ¿No es que es eso, tío? Te dan como mejoras En mitad de la partida Pero no sé qué narices son ¿Tú qué es? Como minas Hay un campero aquí En nuestro equipo Un tío haciendo caballito con la moto Están arriba No veo a nadie, tío Vamos para arriba Pa, 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 pa Vale Cuidado Bueno, o sea, aquí No, no, no te está molando mucho el batefil, ¿no? No, porque tenía otra Eh, no me jodas Se ha terminado Ah, ya hemos ganado, joder, nuestro equipo Que rápido O sea, a mí no me da tiempo a hacer nada Joder, no me jodas